Música Bueno, un poquito de lo que va a ser el gimnasio donde vamos a hacer el certamen Tierra de Redomones 2023 para que todos puedan ver es inmenso sepan que estamos trabajando un montón para esperarlos a todos acá vamos a estar disfrutando de un hermoso certamen y de compartir nuestro arte es inmenso los esperamos a todos a todos mis amigos, colegas a todos los vamos a estar esperando para que juntos disfrutemos de este hermoso festival 29 y 30 de abril la mejor delegación se va a llevar 400 mil pesos Música 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 Música